Siempre viene bien una mirada reflexiva y una buena conversación y para eso invitamos hoy día a Juan Pablo Hermosilla, abogado César Barros, economista, una dupla también consolida aquí a estas alturas, ¿verdad? ¿Cómo están los dos? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, buenos días. A ver, voy a hacer una pregunta que puede parecer bien ñoña. ¿Cómo estamos? Después de... ¿Llevamos ya cuántos días? Vamos a cumplir dos meses el 18, ¿verdad? Estamos a tres. En cinco días más cumplimos dos meses desde aquel 18 de octubre que tanto cambió la perspectiva y el panorama en este país y han cambiado, como yo decía, han seguido pasando muchas cosas, pero evidentemente hemos tenido un cambio que pareciera ser bastante profundo, pero cuyos alcances todavía no somos capaces de dimensionar. No sabemos cuánto habremos cambiado, no sé hasta cuánto tiempo más, pero sí hay algunas cosillas que han ido quedando como en evidencia. Juan Pablo decía algo en el corte que me gustaría a ver si lo ponemos encima de la conversación, que nuestro nivel de compromiso con la democracia y con ciertos valores que suponíamos con las instituciones, etcétera, queda un poquitito comprometido, ¿no? Sí, yo lo he creído siempre, pero ahora se me ha confirmado. El tema es de sentir que la civilización y los valores democráticos son un barniz bien al agua superficial y que tanto en la izquierda como en la derecha basta un gran samarrón, basta a veces un terremoto literalmente político y volvemos al tema de la fuerza en vez del entendimiento y se rompe el sentimiento comunitario. Pero yo sigo optimista con el que vamos por buen camino, que ha sido muy difícil todo esto, pero que vamos por buen camino y que vamos a lograr entre todos construir un país mejor. Yo creo que al revés de lo que se ve, de esta especie de grieta que surgió y de esta polarización, yo creo que va a venir un momento de acercamiento y que nos vamos a reconocer esto, con César lo hemos hablado tantas veces que cabemos todos. Y que este es un país, yo soy de izquierda, y soy de izquierda toda la vida, y soy de izquierda dura, pero siempre he gozado las conversaciones con mis amigos de derecha. Siempre yo soy ateo y he gozado las conversaciones con mis amigos que son católicos. Y siento que cada uno de nosotros aporta y que al revés, mientras más uno, por ejemplo, si uno es de izquierda, más se la juega por respetar el derecho de la gente conservadora y de derecha por ser parte del país que se han escuchado, se construyen más puentes. Y creo que además mi sector en particular, teniéndole mucho cariño a mi sector, pero creo que también ha pasado un momento triste. Y creo que lo más triste de todo, ni siquiera es la violencia, es el tema del desagregarse de las demandas ciudadanas. Yo creo que los historiadores van a ser muy duros con la izquierda a futuro, porque el responsable final de que esto haya pasado, no forma ordenada políticamente, institucionalmente, es la izquierda que es la que tendría que estar escuchando esta demanda. César. Yo lo que te digo es que en el entorno de uno hay susto, harto susto, incertidumbre, frustración, en el sentido de todo lo que hemos hecho durante todos estos años es como que no sirve para nada. Y en algunos sectores, tal como dice Juan Pablo, el, oye, esto de los derechos humanos, esto de la democracia, oye, ¿sabes qué? Chao, esta cuestión hay que vararla como sea y si es con balas, balas, digamos. Entonces, el trabajo de uno de contener hace la vida dura. La frustración de lo que se ha hecho. ¿Qué? ¿Hasta dónde llega esa frustración? No, es que ahí hay un punto que es bien profundo, porque probablemente esa frustración por lo que se ha hecho, porque estábamos bien, porque estábamos cómodos, ¿verdad? Es algo que te saca de una zona de confort, pero es una zona de confort que hoy día queda claro, a propósito de los oasis, y todo eso, los oasis están en el medio del desierto, ¿verdad? Creo que era Alejandro Aravena el que planteaba, y es una forma interesante de mirar lo del oasis. Los oasis están en el medio del desierto, y probablemente cuando uno está metido en el oasis y ve un poquito más allá, no alcanza a ver lo que está hacia el otro lado. Esa frustración también da paso a un mayor sentido de realidad, de sorprenderse y decir, chuta, ¿no vi lo que había un poquitito más allá y tomo algo de conciencia respecto de eso? ¿O váyanse lejos y déjenme quedarme aquí en mi zona de confort? No, yo creo que eso son las dos cosas. O sea, para el sector empresarial, que partió de cero el año 73, porque realmente fue de cero, que volvió a partir de cero el año 82, en que no quedó mono con cabeza, y que logró progresar y rehacer todas estas empresas que eran nada a lo que son ahora, obviamente que le digan, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste hongo es muy frustrante. Pero también sí hay un sentido de realidad en términos de que esto no era un oasis. La verdad que yo creo que el único que se creía que esto era un oasis es el que lo dijo. O sea, todos los que trabajamos en el mundo sabemos que este es un país que nos creemos en la muerte, ya nos miramos el ombligo, pero que la vieja está más maquillada que la cresta, o sea, que hay un sistema público que es pésimo y que es muy abusador. Y que también en el sector privado también hay abuso y que también hay un montón de cosas que había que corregir. Lo que no se sabía era el grado de descontento general que había. Eso yo creo que estaba un poco oculto. César, Juan Pablo decía recién que el gran responsable final de esto, y eso va a ir para los libros de historia, es la izquierda por haberse desconectado de la manera en que se desconectó y de su responsabilidad de saber leer finalmente lo que pasa en la calle. Ese desconcierto se sigue pagando hasta el día de hoy. Incluso uno puede ver lo que pasa con la socialdemocracia y la izquierda alrededor del mundo. Lo hablábamos a propósito de Jeremy Corbyn y la tremenda derrota que acaba de sufrir en el Reino Unido. ¿Hay alguna explicación un poco más profunda de por qué la izquierda está así de desconectada? ¿Qué nivel de ideologismo tan severo en el fondo lleva a que haya definitivamente puentes que no te atrevas a cruzar, conceptos que no te atrevas a asimilar, como los del crecimiento, el mercado, el orden público, etcétera? Yo creo que en lo cultural, en la élite, en la élite de la izquierda, los dirigentes de los partidos de izquierda, de alguna manera se compraron a Fukuyá. Se compraron el cuento y la historia se había terminado con la caída de los muros. A la izquierda la pilló de sorpresa la caída de los muros, se desplomaron los muros, no se cayeron de a poco. Y eso yo creo que... Es como el proceso de ahora al revés. Tal cual. O sea, de repente se cayó el muro y todo el mundo dice... Quedó perplejo. Sabíamos que había al otro lado, había cárceles, violaciones... Ineficiencia. ...de los derechos humanos, que era un asco Berlín Oriental contraparado con lo Occidental, pero estaba ahí. O sea, era una cosa que la mamá Rusia... Y de repente se cae... Todo el referente. Y los alemanes orientales arrasan con esta muralla y cruzan para el otro lado y nadie los puede detener, ni la policía ni nadie. La policía se rinde. Es algo que tiene mucho que ver con esto. Claro, entonces yo creo que Fukuyama ahí se metió en el inconsciente de muchos dirigentes de izquierda, de muchos pensadores de izquierda que dejaron de seguir pensando con algunas excepciones. Yo creo que en nuestra historiador Salazar es de los pocos que ha seguido pensando. Manuel Antonio Garretón también ha seguido pensando en la sociología, pero son pocos. La mayor parte quedó en esta zona de confort, quedaron en el medio del oasis, fueron recibidos por la derecha. Recuerden, hay un pacto nuevo ahí que se hace entre la izquierda y la derecha que se grafica en Paz Ciudadana. Acuérdense el directorio, el primer directorio allá por el año 92 de Paz Ciudadana con Enrique Correa, con Eugenio Tironi, con la Soledad Alvear, metido entre medio con quién era su antagonista, pero de verdad, a fondo, como era Agustín Edwards. Bueno, y ahí se dejó de pensar. Y cuando uno lo mira, las demandas, estaba mirando antes de llegar acá a la radio, los rayados en la calle, y las demandas son de más derechos, de incorporación y reconocimiento del pueblo mapuche, de cosas que son bien básicas, que están hace mucho rato a la vista, y que además la derecha, cuando uno conversa con ellos, está dispuesto a darlas. O sea, ¿cómo la derecha va a decir, sabes que yo no estoy dispuesto a empoderar a las personas? No puede decir eso. De hecho, hay países de derecha que lo hacen, en la propia Inglaterra. Entonces, yo creo que dejamos de pensar en la izquierda, nos sentimos cómodos, nos pusimos guatones, y empezamos a descalificar el contacto con la base cuando eso es la política, que es lo que le ha pasado, en mi opinión, humilde al Partido Laborista. O sea, todos los partidos, pero en particular la izquierda, no se puede desapegar de su base. Y de repente, nos dimos cuenta que el diálogo de la izquierda era entre la élite. Oye, y tengo una cuestión. Y en la derecha, también nosotros nos desentendimos de una cosa que es súper importante, que es el tamaño y la eficiencia del Estado. Porque mira lo siguiente, yo, a quien lo he dicho aquí, yo no soy el primer, estoy muy lejos de aprobar los abusos del sector privado. Pero cuando tú te compras un pollo un poco más caro, que es un abuso, pero ¿cómo pollo? Está el pollo. Cuando yo ir a pedir mi licencia al Compín, no me la dan. No solo eso, me tratan mal. Me abusan, me tratan mal. Es decir, el sector privado, tú vas a Falabella y te tratan bien, digamos. Y tú vas a Superpollo también. Pero en el sector público te tratan muy mal. Entonces nosotros tenemos, fíjate que en los países desarrollados, la transferencia del Estado de los impuestos para disminuir la desigualdad es un 20% del presupuesto. En Chile es un 3%, lo que significa que este país cobra impuestos y se los gasta en burocracia. En una burocracia además que es un festín de los partidos políticos, un botín. Entonces la derecha se olvidó hace mucho tiempo de lo que era la reforma del sector público que es tan requete eficiente y que hace sufrir tanto a la gente. La gente más que por alegar por los pollos dice, oye, ¿cómo me pueden tratar así en los hospitales? ¿Por qué yo tengo que ir a la cola y me dan un número? Yo creo que alega por las dos cosas. Pero es súper importante no olvidarse porque el otro día conocimos una agenda, de antiabuso, que es un paso ideológica y políticamente bien interesante porque cuando un gobierno de derecha acepta intervenir mercados, ¿verdad?, irregular, es un paso atractivo, digamos, para la percepción del sacrificio. Oye, el daño y la discusión interna contra los empresarios que han hecho estas cosas es muy serio. Lo que pasa es que no salen los diarios diciendo fulano, pero al interior es bestial. Mira, yo creo que hay cosas a propósito de temas fáciles. Lo bonito son los temas de justicia que tienen que ver con dar espacio al ejercicio de derechos, protección a personas, manteniendo la igualdad ante la ley y no requieren de plata. Y una de las razones por las cuales he insistido tanto con este tema de los jurados es porque no tiene costo para el Estado y permite empoderar de un segundo para otro, con una varita magia, empoderar a las personas frente a toda esta situación. Y hacer que sean parte de... Y hacer que sean parte de... Hablando el otro día con un grupo de amigos sobre el tema de la violencia, muchos amigos míos, incluso algunos de izquierda, muy duros en la cosa de orden público. Entonces, le he dicho, ten cuidado en el tema de orden público porque esto es como calmar la fiebre. Tú tienes que ir a las causas. La causa, por ejemplo, una de las que está visible, pintar en las calles, es el tema de las dos justicias que hay en Chile. Pero la justicia... Pensemos el daño que hizo... Hay una película sobre el tema, el caso del accidente del hijo Carlos Larraín, que lo vimos todos, y con horror vimos la secuela, salió una película, pues, viendo lo que pasaba, en forma descarnada la corrupción del sistema de justicia en Chile por un tipo, parte de la élite. Que sale, usted sabe, que el único absuelto al final es el hijo de Carlos, que no tiene ninguna condena ahí. Todos del resto se han condenado. Se han salido condenado por soborno o por falsificación de un truco público, el perito que se coimearon, los amigos por hacer denuncias falsas. Y el único que sale libre fue él. Esos espectáculos que dimos como sociedad chilena, sin dar ningún... Espérate, para dejarlo apuntar. También la gente que sufre por tonazo, y que sufre la violencia de los malos, se frustra porque lo sueltan. Entonces, cada vez hacen una redada, agarran un gallo y dicen, mira, este estaba por homicidio, por drogas, por armas, por receptación. Tenía todo un prontuario y se va. Y lo dejan con firma mensual y el gallo vuelve. Eso también es muy frustrante. Por supuesto. Y yo creo que lleva a mucha violencia, porque la gente que sufre el por tonazo, sufre el robo en la casa, quiere matar al fulano. Lógico. Es lo que pasa... O sea, es muy humano. Cuando fracasa el sistema de justicia, vuelve el autotutelado. Si eso es así. Bueno, pero piensen lo siguiente. Imagínense, esto no solo en Estados Unidos, en Francia. O sea, imagínense, por ejemplo, todos decimos que la policía está al servicio del orden público. ¿Y qué pasa si uno dice, la policía no está al servicio del orden público? La policía está al servicio de la ciudad, ¿no? Imagínense una marcha, en que la marcha, lejos de tener al frente a la policía, que lo está mirando ya feo, la policía como... Yo participaba en manifestaciones en Estados Unidos, en las cuales la policía va resguardando la manifestación. Ah, en las barras. O sea, pidas permiso, te lo dan, y van cuidándote. Imagínate el giro que sería en Chile. Pero no hay vandalismo después. Pero es que ahí hay un círculo vicioso entre la policía que golpea. Acuérdate que la primera línea, los que se llaman primera línea, se autodefinen como personas que están defendiendo. Ellos hacen esa pega. Hacen esa pega. Pero lo que quiero decir es que yo creo que aquí el tema de justicia, incluyendo el tema de la sensación de impunidad, que tú dices, César, el tema de justicia es un temor. No tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con miradas y que tiene fórmulas posibles de solución a futuro que son sencillas. Déjenme preguntarle a los dos, César Barros, Juan Pablo Hermosilla, ¿qué es lo que creen ustedes que va faltando para que esto progrese y tenga los resultados positivos que espera Juan Pablo que esto tenga? Porque no todo el mundo comparte ese optimismo que tiene Juan Pablo, pero tratemos de ser optimistas. ¿Qué es lo que creen ustedes que va faltando? Lo planteo. Hay un montón de cosas puestas sobre la mesa, digamos, ¿verdad? Va faltando que haya un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, una gran mesa de diálogo social donde se hable de las hojas de ruta, de los grandes temas pendientes, de esas cosas más estructurales y de largo plazo. Va faltando la gran reforma carabinero y el transformar, digamos, a la policía en una cuestión más parecida a la que escribe Juan Pablo que es la que tenemos hoy día. Va faltando que los empresarios también armen una hoja de ruta, convoquen, hagan algo más profundo, porque la verdad, sea dicha, no se ha escuchado a los empresarios ser parte de la solución de manera activa. Los empresarios no es como un grupo así, hay desde las grandes, grandes empresas y corporaciones hasta las pymes y cada uno tiene su agenda, o sea, es muy difícil que salga alguien a decir yo los interpreto. No, de hecho no lo ha conseguido, ni Bernardo Larraín, ni Alfonso Sueldo lo han conseguido aunque lo han intentado, digamos. No, mira, si tú me dices, esta cuestión, lo primero que tiene que haber es confianza que no va a haber otro rebrote de violencia y de insensatez. Yo creo que es mucho más fácil llegar a un acuerdo político respecto de las AFP, respecto de la reforma del Estado, incluso respecto, por supuesto, de los impuestos, pero también de cómo se gastan y llegar a un acuerdo probablemente de lo que es una constitución. Y yo creo que eso va relativamente encaminado, pero la sensación es, oye, ¿y cuándo parte de nuevo el boche? ¿Cuándo parte de nuevo el saqueo? Esa expresión, expresión tradicional. Yo lo ocuparon mucho y a la... Ahora, que eso no pase, ¿responsabilidad de quién? Yo creo que es de todo, o sea, yo creo que tampoco... ¿Tú te sientes responsable de eso o no? Yo no soy responsable de eso. No, yo no soy responsable. No, el Estado. ¿Quién es el responsable? El Estado. Pero también, a ver, pero también entonces la gente dice, pero los carabineros no pueden actuar. Entonces, fíjate que no pueden tirar bombas lacrimógenas, no pueden tirar balines y ahora dicen que el agua, los carros lanzagua, les da alergia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? César, a ver, está bien, los carabineros podrán no usar químicos en el carro lanzagua, pero actuar pueden y tienen. Tienen que actuar. Está bien, pero quien tiene el monopolio de la violencia y la usa en un ambiente violento es imposible que eso no tenga consecuencias. O sea, esto no es un quirófano. Hay gente que dice, oye, los carabineros ¿a qué distancia disparar los balines? Bueno, tiene que ser como a 20, 30 metros. No andan con una huincha. Están entre medio que les están tirando piedras, que les están tirando bombas, para cualquiera que está ahí, por mucho que estés bien formado y bien capacitado, es duro, no es fácil. Por otro lado, tienes muy poca fuerza. Las fuerzas especiales son 2.400 carabineros. Nada más. Los entrenados adecuadamente. Yo creo que el Estado... que tengamos la garantía de que el boche se terminó. O sea, yo creo que eso es súper importante. Dicho coloquialmente. Yo creo que el Estado, creo que es el gobierno, porque este es un sistema, parte de lo que hay que cambiar, este es un sistema presidencialista, que es lo más parecido a la monarquía que hay. El poder que tiene en todos los ámbitos dentro del Estado, el poder ejecutivo es casi ómnimo. Entonces, yo creo que aquí, mira, yo no era partidario en lo personal ayer, de que a pesar de que creo que el gobierno lo ha hecho pésimo, creo que hay casi consenso en eso, creo que el gobierno tiene que seguir y hay que respaldar al gobierno en tanto gobierno elegido democráticamente aunque uno no sea partidario del gobierno y justamente lo que uno tiene que inducir es que el gobierno se haga cargo de la crisis. ¿Cómo creo yo que esto se empieza a solucionar? Es como diría Churchill, el fin del comienzo, es institucionalizar el conflicto. ¿Cómo se instituye esa eleencia el conflicto? No solo reconociéndolo, sino cambiando la agenda que yo creo que ha estado pasando al estilo Piñera, o sea, más lechos, pedacitos para adelante, para atrás, qué sé yo, dejando de hablar de enemigos, entendiendo que aquí lo que tenemos que hacer es hacernos cargo institucionalmente con los partidos de derecha, de izquierda y con independientes de esto y esto creo que tiene que ver con hacerse cargo a través de un gobierno que sea cruzado. ¿Cuál es la señal de que el gobierno se hizo cargo? ¿Sabes que aquí hay una agenda que ya no es de derecha o de izquierda y por lo tanto yo voy a poner un gabinete? No tiene que irse Piñera, Piñera tiene que quedarse, pero con un gabinete cruzado que dé garantías a todo el mundo, a la izquierda y a la derecha que esto se va a hacer bien. Y la meta de ese nuevo gabinete tiene que ser la agenda social, la asamblea constituyente, guiar este proceso político y la paz social. ¿Sabes qué? Pero yo encuentro que es súper idealista tu tema. Yo creo que si llamaran aquí a personas de izquierda a integrar el gabinete de partida no lo harían. ¿No irían? No, no irían, no irían. Yo creo que no irían. Hablaría mal que la izquierda no iría. El ambiente que está hoy día no irían. ¿A quién pondrías tú de ministro al interior para que dirigiera a los carabineros? No, Blumel puede, pero Blumel puede seguir. ¿Ah? Blumel podría seguir. ¿Sabes? Pero yo, yo, yo creo que el ambiente todavía está muy crispado. Yo creo que hay mucha fiebre. ¿Ya? Hay que ponerle paños fríos a esta cuestión. Yo creo que hay una agenda social que ha sido mal llevada porque ha sido de a poco. Eso sí. ¿Ya? Y todos sabemos que hay, que al final hay que, hay que mostrar cómo es la cuestión y chao, digamos. Y llegar a un acuerdo importante de cómo queremos que esto sea. ¿Qué te falta en la agenda social? Yo creo que tenemos un problema importante con el CAE, que el CAE fue una irresponsabilidad tremenda cuando tú le das el aval del Estado. Para alguien que da crédito, tú le das crédito a cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué te pasa? Claro, a un ingeniero civil que estudia en la Católica perfectamente puede pagar el CAE. Pero una niñita que estudia fotografía en la Universidad de Alberto Hurtado, que es una carrera carísima, lo más probable es que no lo va a poder. ¿Y por qué le dieron crédito? Porque tenía aval del Estado. ¿Y por qué la universidad pone carreras exóticas, de ese tipo? ¿Por qué está...? ¿Qué importa, digamos? Entonces, hoy día tú tienes que hay un porcentaje altísimo que se debe del CAE, gente que se sale de los que... los que dejan de estudiar, digamos. y otro muy importante que es por la gente que no la logra pagar, que además queda metida en Dicom, queda sin pega y queda con la deuda. ¿tú condonarías la deuda completa del CAE o llegarías a un ajuste como el que ha planteado el gobierno de condonar intereses? No, yo creo... No, oye, si aquí hay una ficción, toda esa gente que desertó y toda esa gente como te digo, una niñita que está en una carrera que no va a tener nunca la posibilidad de pagar, es una ficción contable, o sea, yo hago como que soy el tu acreedor y tú haces como que eres mi deudor, pero no es ninguna de las dos cosas. Esa cuestión, fa, fa nomás. Te fijas, y hay que ver hasta dónde llega, porque tampoco es justo que una persona que estudió una carrera que perfectamente lo puede pasar, pero lo otro fue una grave equivocación de una política mal hecha que se prolongó por un tiempo largo. Ya, condonar el CAE. No entero, pero la parte que es verdad no la vamos a poder cobrar, ¿qué sentido tiene? Dime tú. Dicho, es un principio contable, real, que es reflejar la realidad, porque hoy día cuando dices tú estamos todos haciendo como que... Oye, hay un temazo que tiene que ver con el desempeño de la economía. César, antes de que empezáramos con esto, César ya hablaba de endeudarse y de ocupar fondos soberanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el límite ahí hoy día? Porque eso ya está empezando a pasar, ¿verdad? A ver, hay cálculos, ¿no es cierto?, que están haciendo economistas de lado y lado, economistas serios de lado y lado de hasta dónde se puede llegar. Se puede llegar más lejos, aparentemente. ¿Hasta dónde? Yo creo que Chile todavía tiene una deuda del Estado que es chica, tiene buenas reservas, tiene impuestos que no son bajos pero que son, pero que hay cosas que son absurdas. O sea, si tú y yo somos profesionales, nosotros no pagamos IVA, nosotros pagamos el 10% y toda la gente se la puede arreglar. Existe la renta presunta, que es otra cuestión, existen miles de cosas que tú podrías mejorar y hacer mucho más eficiente el sistema. Optar de frentón por un sistema desagregado, digamos, como en Estados Unidos. Las empresas pagan el 30% y usted, como persona, le cobro otra cosa. O sea, hay mucho tema para conversar y acordar. ¿Ya? O flat tax. Exactamente, o sea, pero aquí lo que hacemos en forma atolondrada es hacer reformas tributarias que no tienen mucho sentido, que son puros parches sobre parches sobre parches y tiene una ley que es básicamente inentendible y que es muy ineficiente porque se ha hecho así, apurado. Oye, pongámosle, porque tú que el IVA cuando lo dejó Pinochet era 15% y lo subieron por un terremoto, después lo subieron por otro terremoto y ahí estamos en el 19, el impuesto más penca que hay para la gente. Ustedes que son hombres leídos, viajados, que saben de historia también, ¿verdad? Aparte de los mundos propios. ¿Es posible cambiar un país tanto como pensamos que tenemos que cambiar este? Es una buena pregunta. Yo creo que estamos viendo un fenómeno, una forma de cambio cultural en Chile distinta que no hemos tenido nosotros nunca. pero yo creo que sí se puede, yo creo que mi optimismo se basa en que ha habido mucha violencia que es propia de la tensión acumulada y de la falta de participación de las instituciones, la iglesia, los partidos políticos, qué sé yo, las organizaciones sindicales, empresariales, han estado todas al margen y de hecho quiero recordar con esto estoy minimizando la violencia que ha sido mucha sobre todo por la gente que ha fallecido pero no hay ni un policía muerto en este momento. No, claro, pero hay dos mil heridos. Estoy diciendo que no hay heridos, lo que estoy diciendo es que no hay ninguno muerto, lo que para mí es un indicador de que esta cuestión nunca se rebalsó entero. De que el matapacos era una figura, digamos. Claro, y tiene que ver con la cuestión simbólica en las marchas, tiene que ver con la pelea del guanaco y la forma lacrimógena, no con las armas. Pero yo creo que sí se puede, creo que yo recomiendo a la gente que mire hay dos cosas que son interesantes, la revolución mexicana, se nos olvida a nosotros la revolución mexicana. Larguísima. Fue larguísima, fue antes de la revolución rusa, partió en 1910 aproximadamente y es un proceso muy... Y ahí se ve el problema cuando no hay partidos que ordenen, pero es interesante leer la... Pero mira, hay otro tema que no nos hemos hecho cargo. cuando yo estudiaba mi generación un 12% llegaba a... se terminaba la secundaria y menos de un 5% a la universidad. Hoy día eso cambió. Hoy día no nos hemos hecho cargo de que hay una juventud que está mucho más educada y por lo tanto es mucho más exigente. Mira, mi abuela tenía en el campo, y estoy hablando de los años 50, una escuela para adultos que la hacía ella porque la gente no sabía leer ni escribir y el vecino le decía Teresa, usted es un irresponsable, no es que usted les enseña y después se van contra uno. Van a votar después. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un tema que no nos hemos hecho cargo. Toda esta gente que está ahí son gente que tiene muchas cosas que la gente pobre antes no tenía, pero tiene educación y es mucho más exigente. Es exigente en derechos humanos, es exigente en lo que está pidiendo. Pero eso te hace pensar que podemos cambiar tanto un país como parece que lo queremos cambiar. Yo creo que estaba súper cambiado. Porque, a ver, hicimos un cambio grande pero fue en dictadura. La pregunta es si podemos hacer un cambio grande en democracia. Oye, pero si el cambio grande en democracia fue que tenemos ahora el 40% de la juventud que estuvo en las universidades con miles de problemas. Me refiero a los cambios institucionales de los que estamos hablando. O sea, Juan Pablo queriendo jurados, digamos, ¿verdad? Yo creo que ya cambió el país. Ya el presidencialismo que tú hablabas de la monarquía, esta es una monarquía en decadencia. Yo encuentro que estamos de facto ante un cambio de régimen. Por eso, yo creo que cambió esto y se notan los tratos de las personas. Y yo creo que esto ya cambió. Estoy imaginándome los hombres después de los últimos meses y medio. Esa cosa que tú, claro, cambió pero en un plano más personal, más de... Pero si eso no se refleja en el cambio institucional en el cambio institucional. esa es la tensión que estamos viviendo. Esta cuestión la vamos a... Vuelve a callar en cinco años. Claro, esa es la tensión que estamos viviendo. Y ese es el miedo, por la inversión. ¿Podemos cambiar tanto? En la inversión, te fijáis, es el miedo a eso. Te fijáis, es muy parecida a esta... Bueno, la crisis del subprime llegó y se fue. La crisis de la crisis asiática llegó y se fue porque era irrepetible. Entonces, da lo mismo. Pero la crisis del 82 cambiaría. Cuando se desvalúa de 39 a 42, llega a 60, a 120, se pierde la confianza en Pinochet y se pierde la confianza en el tipo de cambio. El tipo de cambio de la confianza se agarra recién como en el año 86, 87 y se termina de agarrar la confianza en el sistema político cuando hay una vía y hay una elección democrática que sale bien, digamos. Entonces, aquí se perdieron muchas confianzas. Se nos acabó el tiempo. Qué pena, ya. Retomaremos la conversación otro día entonces. 8 de la mañana con 33 minutos con Pablo Hermosilla, César Barro, como siempre, un gustazo. Gracias por la invitación. Un gustazo viaja. Bueno,